Hola, queridos alumnos y alumnas, soy Alfonso. No hace falta que les explique mi apellido y tampoco hace falta que lo nombre. Así que como ya somos amigos, me voy a referir simplemente como Alfonso. En el capítulo de hoy, 16, vamos a ver la tercera parte. ¿Cómo se usa el verbo desear? Muy bien, como ustedes ya saben la disposición de nuestro curso, simplemente pasemos a leerla. Diálogos, gramática y vocabulario. Nuestro diálogo es, Marta, ¿qué querías ser cuando eras joven? Cuando yo era joven, soñaba con ser dueña de una empresa muy exitosa. Deseaba dar órdenes y ganar mucho dinero. ¿Y tú? Yo deseaba ser músico y tener mi propia banda de rock. Deseaba ir de gira por el mundo y tocar frente a miles de fans. que bueno que ambos cumplimos nuestro sueño y somos lo que deseábamos ser cuando éramos pequeños. Muy bien, veamos de nuevo este nuestro diálogo. Para empezar, quiero que noten que son mucho más extensos los diálogos y que contienen palabras mucho más fáciles. Pero el problema ahora está en la estructura de nuestro diálogo. Hemos hecho énfasis en que la estructura sea la más apropiada. Por favor, presten atención. Marta, ¿qué querías ser cuando eras joven? Cuando yo era joven, soñaba con ser dueña de una empresa muy exitosa. Deseaba dar órdenes y ganar mucho dinero. ¿Y tú? Yo deseaba ser músico y tener mi propia banda de rock. Deseaba ir de gira por el mundo y tocar frente a miles de fans. Qué bueno que ambos cumplimos nuestros sueños y somos lo que deseábamos ser cuando éramos pequeños. Muy bien, veamos ahora cómo es esa estructura de la que estamos hablando. Marta, ¿qué querías ser cuando eras joven? Cuando yo era joven, soñaba. El verbo soñar viene de sueño. Simplemente es esa imaginación que tenemos que nos transporta a donde queremos ir cuando cerramos los ojos. A eso se refiere el verbo soñar. Se refiere a transportarse a donde uno quiere estar. Yo soñaba con ser la dueña de una empresa muy exitosa. Deseaba. El verbo desear tiene cierto parecido con soñar. En este caso, desear significa anhelar, querer, desear. Muy bien. Por eso es el deseaba. Deseaba dar órdenes y ganar mucho dinero. Y tú, este y tú se refiere, ¿y tú qué soñabas ser? ¿Y tú qué deseabas ser? Yo deseaba ser músico y tener mi propia banda de rock. Deseaba ir de gira por el mundo y tocar frente a miles de fans. Gira, una gira es esa organización que se hace, que va de país en país tocando en diferentes sitios. Ahora, el verbo girar significa moverse o mover. En este caso, gira, la gira, como un sustantivo, se refiere al hecho de moverse de lado a lado. Muy bien. Generalmente se usa este término, la gira, cuando se habla de grupos musicales o alguien que hace un tour por alguna parte del mundo. Eso es una gira. Y tocar frente a miles de fans. La palabra fans la hemos estudiado ya, pero les recuerdo qué significa todas aquellas personas que adoran a. En este caso, un cantante de la banda de rock. Esas son las fans o los fans. Muy bien. Qué bueno que ambos. Este ambos significa nosotros dos. Qué bueno que nosotros dos cumplimos nuestros sueños y somos lo que deseábamos ser cuando éramos pequeños. Muy bien. Pasemos pues ahora a nuestra gramática. ¿Cómo funciona el verbo desear? Hoy vamos a ver el verbo desear en pretérito imperfecto y vamos a estudiar los usos y la conjugación del verbo desear. El verbo desear expresa las cosas que se quieren lograr, tener, comprar, conseguir, adquirir con mucho anhelo. Mucho anhelo significa con muchas ganas. Querer, conseguir, comprar, tener cosas con mucho deseo interior. Eso es anhelo. Anhelo es lo que se desea. Muy bien. Ahora veamos un ejemplo muy claro. Deseaba conocerte desde hace mucho tiempo. Tenía unas ganas locas de conocerte desde hace mucho tiempo. Quería conocerte desde hace mucho tiempo. El verbo desear es una prolongación del verbo querer en un estado superior. Deseaba conocerte desde hace mucho tiempo. Otro ejemplo. De pequeña deseaba ayudar a los animales. De pequeña quería mucho ayudar a los animales. El verbo desear. Yo deseo. ¿Sí? Veamos pues cómo funciona esto. El modo indicativo del verbo desear en pretérito imperfecto. Conjuguemos una vez. El verbo desear se le quita la AR y se construye con una ABA. Yo deseaba. Tú deseabas. Él deseaba. Nosotros deseábamos. Ellos. Disculpen. Vosotros deseabais y ellos deseaban. Muy bien. Esta construcción no tiene ningún problema. Ahora, esta parte, el modo subjuntivo del verbo desear sería yo deseara. No se olviden que el modo subjuntivo se escribe con un que delante. Que yo deseara. Que tú desearas. Que él deseara. Que nosotros deseáramos. Que vosotros desearais. O que ellos desearan. Por favor, no olviden el que. Porque eso explica el uso de este tipo de verbos. En ese tipo de modo. Tenemos luego nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario está compuesto en primer lugar de la palabra dinero. Es un deseo muy grande que muchos de nosotros tenemos. El dinero. la palabra o el verbo, perdón, dar órdenes. Yo doy órdenes. Tú das órdenes. Esto es lo que se conjuga y esto es lo que significa. Intentar obligar a alguien a hacer algo. Mandar hacer algo. Muy bien. Luego tenemos la palabra músico. Yo quería ser músico y tener mi banda de rock. Músico es aquel que toca música. Que hace música. Que compone música. Muy bien. Bien. Luego tenemos la palabra gira. Gira es literalmente dar una vuelta. Todo gira. El giro de las cosas. El mundo gira sobre su eje. Girar es dar vueltas. Pero en este caso me quiero ir de gira con mis amigos es un sustantivo. Y la gira significa los conciertos que voy haciendo por diferentes ciudades o localidades del mundo. Eso es dar una vuelta. Girar. Yo soy el que giro con mi banda de música y hacemos una gira. Tocar, literalmente tocar, significa sentir con el tacto. Pero tocar, en el caso de la música, significa sentir los acordes y crear música. Eso es tocar. La palabra fans significa todas aquellas personas que están muy entusiasmadas sobre, en este caso, un grupo musical. Las fans es un plural. Los fans. Esto no influye en el artículo. El fan. La fan. Los fans. Las fans. Simplemente se pone una S al final de la palabra fan. Porque esta es una palabra que deriva del inglés también. Por lo tanto, no se coloca aquí la terminación masculino-femenina. Muy bien. Y hoy esperando que ustedes se conviertan en fans de nuestros cursos de español, me despido y nos vemos en un momento. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.